listo entonces ya exporte la imagen me devuelvo a facebook y se acuerdan vuelvo a repetir se acuerda que escogimos el perfil de juan insecta que vamos a promocionar los tatuajes le digo en el más para crear un nuevo post y lo que le va a escribir aquí es listo entonces cuando creamos el post le ponemos el texto que le estamos poniendo juan insecta en cajoli que es la tienda les decimos que es de miami dice para citas por favor contactar con tal correo ya tenemos aquí el texto este texto lo verían en la publicación en instagram lo que nos falta es la foto le decimos aquí foto le decimos subir una foto el primero y la dejamos en el escritorio se acuerdan dejamos aquí que le le pusimos a juan insecta aquí ya nos está cargando la foto listo le ponemos aquí en el estado nos pregunta si la queremos publicar o no publicar en este caso es decir que sí que la publicamos entonces aparte de que queda en el muro de juan insecta también lo vamos a utilizar para para la para la campaña para promocionarla en instagram entonces este es uno de los puntos más importantes dice dónde quieren que vea la publicidad entonces dependiendo lo que queramos hacer si es una aplicación que funciona a nivel mundial como tinder pues digamos que podemos hacer una 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 promoción universal pero si yo quiero lo que lo que yo quiero es que me hagan citas para un tipo de producto que estoy vendiendo pues puedo poner solamente la ciudad si estoy digamos en bogotá en ciudad de méxico si estoy en buenos aires pues puedo escoger solamente la gente específica que me están viendo en buenos aires porque si lo pongo un ejemplo si yo estoy en buenos aires y pongo que me ponga la publicidad en todo sudamérica pues la persona que lo está viendo en colombia en ecuador y en chile es posible que le guste que se pueda unir a la página pero no va a ir desde un país al otro a mandarse hacer el tatuaje es más fácil que la gente que está en ese momento en buenos aires o en argentina si vaya a ir a hacer una cita y vaya a ser más efectivo y se vaya a lograr una conversión que una conversión es lograr una venta entonces dependiendo lo que estemos vendiendo vamos a hacer diferentes tipos de publicidad ya sea en una sola ciudad en un país en un estado en una provincia o mundial también lo podemos hacer por zip no en todos los países de suramérica utilizamos el código zip pero por ejemplo en eeuu yo puedo hacer solamente que determinado código de área vean solamente la publicidad y estoy súper delimitando esas publicaciones listo entonces aquí lo que haríamos es vamos a decirle que la idea es que lo vean en todo miami entonces ya que este tatuador está en miami lo ponemos solamente en miami entonces aquí me lo pone con un rango de 25 millas hacia alrededor luego nos dice aquí vamos bajando nos dice de qué edad a qué edad entonces lo mínimo es 18 porque sin autorización no se podría tatuar a alguien menor vamos a poner desde 18 aunque bueno las personas pequeñas menos de 18 también les gustan mucho los tatuajes y hasta máximo que edad que podemos pensar que en promedio el rango de las personas que están utilizando instagram y de las personas que les gusta el tatuaje puede llegar hasta esta edad obviamente hay mucha gente que tiene 50 60 años y se mandan a tatuar pero también pensemos en qué personas están utilizando instagram y lo tienen instalado en su celular no es un disco no es no es una red que le están utilizando todas las edades sino igual tiene su límite podríamos pensar que hasta máximo unos 42 y estamos delimitando lo importante en la publicidad siempre es delimitar nuestro target tener un público específico al que le estamos vendiendo entonces aquí ya lo pusimos de 18 42 dice solo hombres solo mujeres o todos esto es bien importante porque yo podría hacer una campaña en este caso de tatuaje solamente para mujeres otra solamente para hombres y podría ser también una campaña general si quiero ser aún más específico aquí nos está diciendo al lado derecho que ya estamos marcando la locación es miami florida de 18 42 años y tenemos un potencial alcance de millón 300 personas dice idiomas aquí ya pondríamos solamente inglés va a poner inglés solamente eeuu solamente con inglés y dice incluya la parte demográfica y los intereses y pensamientos de nuestro grupo específico lo que podemos poner es es gente que le puede llegar a gustar el tattoo entonces yo escribo tattoo aquí ya me sale estos intereses por ejemplo miren aquí ya como ya puse tattoo él ya me muestra diferentes cosas o diferentes temas similares a tattoo y yo voy a poner tattoo los que les interesa el body art los que les interesa el tattoo y las bueno el tattoo y el tattoo art podemos poner los que les interesa el body piercing los que les interesa aquí tenemos demográfico dependiendo la zona donde estén a partir de la educación cuánto pueden llegar a ganar tipo de vida parentescos dependiendo nuestro producto vamos a tener que mirar esto con calma ya que a partir de esto es que la gente va a ver y vamos a tratar de ganar más conversiones los intereses uno podría pensar que le interesa a nuestra gente que se está tatuando le puede gustar la comida le puede gustar diferentes tipos de hobbies y actividades le interesa la moda aquí podemos decir le interesa la comida los restaurantes digamos le interesan algún tipo como de vida alcohólica podemos decir si los que le interese la cerveza también puede llegar a ser un público aunque no es tan específico pero en general también ya igual lo puede llegar a filtrar a partir de tatuaje cerveza o sea en esto dediquemos un buen tiempo cuando estemos haciendo lo nuestro de nuestra campaña aquí igual voy a seguir escribiendo otro de tattoo a ver qué más él me pone por aquí dice tattoo lovers los amantes del tatuaje listo vamos a dejarlo con estos intereses dice que el potencial alcance ya se redujo a 360 mil personas a partir de los que vayamos poniendo se va reduciendo ese potencial alcance porque estamos filtrando nuestro tipo de público dice conexiones entonces queremos que estas personas de facebook son las que solamente lo vean las personas que le dieron like a nuestro fanpage amigos o excluir a las personas que están en nuestro fanpage le va a decir que los excluya porque la idea es llegar a gente diferente yo puedo guardar la audiencia si quiere ponerle un nombre y dice cuánto vamos a gastar entonces aquí yo lo estoy trabajando en este tuve un problema en este facebook lo tengo en pesos colombianos pero tengo dos facebook uno que lo manejo en dólares y otro que lo manejo en pesos colombianos es importante dependiendo el país donde estemos manejarlo en ese tipo de valor en este caso sería mejor que yo lo manejara en dólares porque es una publicidad para eeuu pero no importa vamos a seguir acá dice entonces vamos a trabajar por día un presupuesto digamos estos 22 mil pesos es como si fueran más o menos 8 o 7 dólares diarios o yo le puedo decir que toda nuestra campaña no quiero gastar más de bueno aquí dice 70 dice 700 mil pesos colombianos que son como 250 dólares y aquí me podría decir lo decir que solamente quiero más o menos manejar 30 dólares entonces le pondría como 100 mil pesos colombianos colombianos y yo le puedo decir que quiero que la campaña comience en febrero 27 y termine digamos en febrero 29 solamente voy a dejar que sean tres días de campaña aquí nos dice desde qué horas comenzaría la campaña y a qué horas terminaría y aquí al lado derecho dice cuánto sería el estimado diario entonces dice que en facebook podríamos lograr un alcance de 3 mil a 9 mil personas y en instagram de 2 mil 900 a 7 mil 600 listo aquí ya no lo estamos cuadrando una optimización automática es la publicidad está según el cpm que son impresiones cpm es el costo por mil impresiones dice que qué tipo de entrega le queremos hacer si una entrega muy rápida una entrega promedio según lo calcule el propio como motor de facebook y de instagram y listo aquí dice póngale un nombre entonces aquí ya aquí se lo pone automáticamente o se lo podemos cambiar entonces dice miami 18 42 listo y 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